1, 2, 10 1, 2, 10 Aquí no hay nada, aquí tampoco, a ver Estamos en vivo, todo puede pasar Aquí no hay nada, a ver A ver, a ver, por aquí hay algo Aquí tampoco, a ver ¡Bien! ¡Bien! ¡Denle un aplauso a nuestra amiga! ¡Chacala! ¡No estoy con la palmina! ¡Bien, tira! ¡Eso era! ¡Vamos! ¡Muy bien, amiga! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡No es horrible! ¡Ayúdenme, me voy a caer! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver, el cráx! ¡El peludo cráx! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Bien! ¡Bien! 556 niños que no han podido vencer a nuestro amigo Cráx! ¡Muy bien! ¡Ven esta idea de todos ustedes con un saltito! ¡Redoble de lenguas! ¡Bien! La Brigada de Adiestramiento Canino El grupo de actividades Desde ya quedan invitados nuevamente al día 16 de junio En el Colegio Reina Norte Para que participen en este evento Ya que muchos quedaron afuera no pudieron participar Así que desde ya los invito Por lo mismo vamos a hacer extensiva la administración para toda la colina Viendo la actitud de los niños de repente se van muy felices Se van muy felices Entonces con esto vamos a tratar de... Porque cuesta mucho traer este grupo para acá que vengan a participar Porque tienen muchos eventos durante... en todo Santiago Así que por suerte vinieron esta vez El 16 nuevamente lo tenemos comprometido el 16 de junio Y vamos a tratar durante el año de volver nuevamente con ellos Es muy importante para la ciudadanía De que carabineros presenten estas actividades Hacia los niños Que nos vean las distintas facetas De nosotros como carabineros Más cerca de ti Como nuestro general director nos ha dicho La integración hacia la comunidad ¿Cómo se ha visto hoy día el público de Colinas? Los niños sobre todo de los colegios Estuvieron muy entretenidos, muy alegres Y participaron, eso es lo más importante Nosotros como carabineros estar más cerca de la ciudadanía Profesoras y alumnos asistentes a esta exposición de Estreza Expresaron su opinión acerca de participar en estos encuentros Súper bien, por lo menos a nuestros niños Los incentivan aún más para hacer el bien Y para poder seguir el camino de carabineros Que muchos de mis niños quieren hacer eso Se ve una actitud de confianza Ya que muchas veces los niños igual le temen un poquito A los carabineros, en este caso no Se ve que estuvieron súper bien con ellos En confianza y participaron de las actividades Súper buena para los chiquillos Que así se enteran de más cosas con los carabineros Y bueno, como el lazo que crean con los carabineros Como más familiar con ellos Que siempre lo ven en la comisaría solamente O por la calle En cambio acá fue súper entretenido para los chicos Súper entretenido, súper Porque como te digo, el ver al carabinero en la calle Verlo en su trabajo es como otro punto de vista Pero acá bailando, no sé, interactuando con los chiquillos Y con las mascotas Fue súper entretenido para ellos Y aquí estamos, súper felices Bastante educativa y entretenida, muy amena Importante para la educación vial, todo eso Y para la entretención de los niños Estaban tranquilos y entretenidos Porque cuando había que participar ahí Todos se levantaban sus manos La Brigada de Adiestramiento Canino de Carabineros Es una de las unidades operativas más especializadas De la Policía Uniformada Y cuenta con un número importante de expertos y especialistas En el uso de perros en labores preventivas Y de combate al delito Colina Televisión Canal 6, informa